Se viene un fin de semana con mucho fútbol y sobre todo tenemos un domingo con un partido que realmente se las trae. Estamos hablando del encuentro entre Unión Progresista y Argentino de San Carlos. Es cierto que las condiciones climáticas no estarían acompañando por lo menos hoy viernes, pero seguramente el domingo vaya a estar más lindo para poder tener este partido, este partidazo entre Unión Progresista y Argentino. Yo decía al principio del torneo que los clásicos están jugando muy temprano. El clásico entre Argentino y Central y el clásico entre el Depor y Central se jugaron en la fecha 3 y en la fecha 2, respectivamente. Y realmente yo pienso que los clásicos cuando se juegan muy temprano pierden un poquito de encanto. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando los equipos recién arrancan el torneo, recién están empezando a ver más o menos para qué pueden estar. De hecho ni siquiera lo saben porque cuando recién arranca el torneo recién arranca todo. Otra cosa es cuando se enfrentan, como ahora pasa con el Depor y Argentino, que se enfrentan faltando 3 fechas para que termine el torneo o 4 fechas y son primero y segundo respectivamente. O sea, qué mejor que un partido con esa previa. El Depor y Argentino va a ser un partidazo, me parece. Esperemos, esperemos que acompañen porque después decimos esto y el partido sale 0-0 y no hay ni una ocasión de gol y por ahí nos aburrimos un poco como espectador. Pero bueno, obviamente que es entendible de que ninguno de los dos quiera perder este encuentro. En San Carlos Sur, el próximo domingo, el Depor frente a Argentino. Atención para los que vayan a la cancha, el partido va a arrancar una hora más tarde. Esto es porque allá en San Carlos Sur se va a estar realizando el fin de semana el encuentro de fútbol infantil correspondiente por liga, el encuentro de escuelitas, que es correspondiente o que cada club le toca una fecha por el calendario de la Liga Esperanzina. Y por eso va a terminar eso un poco más tarde o va a terminar medio tarde y por eso el partido arranca a las 3 en reserva y a las 5 menos cuarto en primera división. Atentos a los que vayan a la cancha para no ir más temprano. Partidazo porque los dos llegan invictos. Argentino es el líder que tiene la zona sur con 17 puntos, ganó 5, empató 2. Viene muy sólido el equipo de Castor Soria que le ganó 2-0 a Libertad el pasado domingo en condición de local, quizás sin que haya sido su mejor partido, pero lo ganó muy bien Argentino, que es un equipo que está muy sólido. Ya desde el torneo anterior se ve un buen equipo de Argentino y creo que esta vez al estar primero en la zona sur puede traerle muchas ventajas de cara a los play-offs al equipo albiceleste. Unión Progresista es el único escolta que tiene Argentino, tiene 15 puntos, solamente 2 puntos menos que Argentino. Ganó 4 y empató 3 y viene de ganarle 3-0 a Mitre en condición de local en San Carlos Sur. Un gran torneo el que está haciendo Unión Progresista, que ya desde el torneo anterior, desde el final de la fase regular del torneo pasado estaba consiguiendo muy buenos resultados. Justamente el quiebre fue el partido entre Argentino del torneo pasado, no de los play-offs sino de la fase regular. Allí Argentino, Unión Progresista había perdido pero había jugado muy bien y desde ese momento fue que el Depor empezó a jugar mucho mejor y sobre todo a conseguir resultados. Y bueno, a la postre vemos este segundo puesto que está teniendo el equipo del Depor que realmente hacía muchísimo que no lo veíamos al Depor siendo tan protagonista y es para destacar el trabajo que está haciendo Mauro Martínez y todo su cuerpo técnico. El litoral reciente claramente favorable a Argentino porque de los 4 partidos que jugaron, los 4 fue triunfo al Biceleste. El año pasado Argentino ganó los dos cruces en la apertura por 2-1 en el 12 de enero y en el clausura 1-0 en San Carlos Sur. Y este año 2 partidos triunfo por 2-1 en la fase regular de la apertura y 4-1 en los cuartos de final también de la apertura. Y además, más temprano en horario habitual, juega Central, enfrenta a Mitre en el Francisco Pancho Ominal. Juega el equipo que dirige Martino Bando que está cuarto en la zona sur con 11 puntos a 6 de Argentino de San Carlos. Central, de todas maneras, viene de 3 triunfos al hilo y buscará continuar con esta dinámica positiva. Puede suceder, si es que se dan los resultados, de que queden primero, segundo y tercero los tres equipos de San Carlos, que la verdad que sería algo inédito desde que Argentino se volvió a la Liga Esperanzina. Los tres equipos de San Carlos están muy bien, eso hay que decirlo, y nos pone muy contentos. Mitre está octavo con 8 puntos. Hasta la fecha pasada estaba invicto, pero perdió 3-0 con el Depor en San Carlos Sur. Mitre, de todas maneras, es un equipo que viene empatando muchos partidos, no es que estaba invicto por ganarlos, sino más bien por empatarlos, que no es tampoco algo para destacar realmente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este encuentro. Se jugaron partidos de la fecha 8 de la zona norte el pasado miércoles. Recordemos que la zona norte tiene dos partidos o dos fechas más, porque tiene un equipo más en esa zona, y por eso, para que queden más o menos alineadas las dos zonas, de cara a lo que será la última fecha, adelantó el pasado miércoles una de las fechas, y creo que el viernes que viene adelantan otra. Pero vamos a repasar los resultados de la zona norte del pasado miércoles. Sarmiento, de Sarmiento, le ganó 3-1 a San Lorenzo como visitante. San Martín, de Progreso, le ganó 2-1 a Sarmiento de Humboldt. Boca de Nelson ganó el Clásico 2-0 ante Libertad de Nelson como visitante. Juventud de Humboldt ganó 2-0 ante Juventud de Esperanza, ante la Juve. Esportivo del Norte venció 2-0 a Tiro Federal de Felicia. Unión de Santo Domingo y Elisa empataron 1-1, quedando libre al UMNI de la Unapaiba. Y para este fin de semana, estos van a ser los partidos. En zona norte, Tiro Federal frente a Unión de Santo Domingo. En el Gualdino Maradona de La Juve. La Juve será local ante Esportivo del Norte, clásico, esperanzino. Boca de Nelson será local ante Juventud de Humboldt, que es el líder que tiene la zona norte. Sarmiento de Humboldt recibirá en su estadio a Libertad de Nelson. Domingo Faustino Sarmiento será local ante San Martín de Progreso. Y al UMNI de la Unapaiba recibirá en su estadio a San Lorenzo de Esperanza, quedando libre Deportivo Elisa. En zona sur, el partido ayer jugaron Argentino de Frank y Unión de Esperanza. No tengo el resultado, pero este partido se jugó ayer jueves. Y el domingo, Mitre ante Central. Belgrano de Zapareira local ante Argentino de López. Atlético Pilar recibirá en el Diego Becci a Atlético Frank. Libertad de San Jerónimo recibirá en el Raúl Everard a Defensores del Oeste y Unión Progresista frente a Argentino. El partido de la fecha que se va a estar jugando, como decíamos, una hora más tarde.